Voy a presentar a los panelistas, en este caso es el doctor Manuel Maciel Saldierna, él es licenciado en letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara, posteriormente cursó maestría y doctorado en educación e investigación educativa, se desempeñó como docente de español durante 13 años y posteriormente ganó el proceso de oposición, obteniendo la plaza de director de la actual Escuela Secundaria 56 Mixta, Juana de Asbaje. Como director ha participado en diversos proyectos oficiales, como el pilotaje de talleres de autonomía curricular y en el 2022, junto a su equipo de trabajo, ganó el premio Eduprácticas. Hoy lleva a cabo el proyecto autogestivo de jornada ampliada y participa en el proyecto Recrea Escuela para la Vida. Actualmente sigue desarrollando otros proyectos junto a su equipo de trabajo como la Escuela de Artes e Idiomas Sabatina, Festival de Animación y Cortos Artec, Aula CEPAC, Unidad de Investigación Juana de Asbaje, entre otros. Bienvenido, doctor. El doctor Gavino Cervantes Guevara, especialidad en gastroenterología, maestría en ciencias médicas y doctorado en ciencias médicas, profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, consejero general universitario, suplente del Centro Universitario del Norte, Universidad de Guadalajara 2021-2022, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor Gavino. Licenciado Emanuel Elizondo Hernández, cuenta con 22 años como profesor en el nivel de secundaria. He licenciado en medios audiovisuales, a su vez cuenta con estudios como licenciado en educación física y recreación, así como con algunos diplomados sobre coaching educativo impartidos por la Universidad Panamericana. Ha desempeñado diversos puestos del ámbito educativo. En el 2021, el equipo de trabajo al que pertenece resultó ganador del premio de Uprácticas, que otorga Mexicanos Primero por el proyecto de gestión escolar, la escuela y la hacemos todos. Bienvenido, licenciado Emanuel. Pues damos comienzo a este trabajo de investigar desde la escuela. Gracias. Nuevamente, un gusto estar con ustedes. En los próximos 40 minutos, nos vamos a dedicar a trabajar en esta primera parte, su servidor con investigar desde la escuela. A continuación, el doctor Manuel Maciel con la experiencia de la unidad de investigación Juana de Asbaje y el licenciado Emanuel Elizondo con los aspectos técnicos de todo lo que rodea al proceso de investigación. En 2015, la ONU lanza una propuesta que se llama Agenda 2030 con 17 puntos. Cuando uno lee esta propuesta, cuando uno se documenta, seguramente que a todos nos parecería demasiado ambicioso este proyecto. Pero lo que más destaca y por lo cual es presente a ustedes, es el punto número 4 que dice educación de calidad. En ese sentido, el objetivo 4 del desarrollo sostenible para el 2030 establece que garantizar una educación inclusiva, inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Esto es lo que plantea el cuarto punto de la Agenda 2030 de la ONU. Asimismo, se establece que en ese momento se deberá aumentar sustancialmente, chequen esto por favor, la oferta de docentes calificados, incluso si es necesario, mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo. Yo quiero ver dónde están esas oportunidades para que cualquier profesor se pueda trasladar a una estancia de un determinado tiempo en alguno de esos países. Asimismo, el avance, la transferencia y el intercambio de conocimientos, igual resalto esto a través de la investigación, con la formación y acompañado también de actividades de enseñanza. Para ese tiempo, se deberá garantizar que todas las niñas y los niños completen una educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y nuevamente de calidad, que conduzca a resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Esto, resaltado en el último informe de la UNESCO, informe 2022. Una parte de nuestro equipo de trabajo, publicamos el año pasado, en una carta al editor, publicamos este trabajo, donde resaltamos cómo iba a ser posible cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, cuando estamos enfrentando una situación caótica que no se termina todavía. Y aquí mencionamos eso y decimos, esto ya no se va a poder, ya no va a ser posible cumplirlo. Así las cosas, para que la investigación educativa sea considerada como tal, debemos recurrir, por supuesto, al método científico, el cual consiste en una secuencia de pasos aceptados y adaptados internacionalmente por toda la comunidad científica. No se puede conseguir investigar sin el método científico. Por ese motivo, si nos queremos dedicar a estos, a este qué hacer, entonces una investigación tiene que ser sustentada por el método científico, el cual tendrá que ser revisada, como lo comentará posteriormente el doctor Manuel, por un comité de ética en investigación. Y de esta manera, entonces, poder obtener conocimiento. ¿Qué pasa con los docentes investigadores? Si es que existimos, si es que nos toman en cuenta. O no hay, o no nos toman en cuenta. Pero para que nos tomen en cuenta, debemos darnos a conocer. Tenemos que proponer, promovernos nosotros mismos. La investigación educativa, de acuerdo a Margarita Zorrilla, dice que esta investigación y la práctica docente viven en mundos separados. La investigación, a decir de los docentes, vive en su preciosa torre de marfil, sin que se digne a mirar lo que acontece en las aulas y en las escuelas. Bueno, eso fue en ese momento y eso dijo Margarita Zorrilla. Nuestra propuesta como investigadores es hacer ambas cosas. Nosotros sí estamos en las aulas, nosotros sí estamos en nuestras escuelas y estamos investigando también. Por ese motivo, la investigación en el aula se refiere a una modalidad de investigación en la que el profesor ha de reflexionar sobre su trabajo en el aula y a partir de esta metodología reflexiva y crítica, la investigación eso genera, reflexión y crítica, participar en esto tan importante que es la transformación de la realidad educativa que nos rodea. Así surge entonces la figura de docente investigador con nuevas propuestas a cargo de nosotros mismos, que incluye observar nuestra práctica dentro del aula, reflexionar sobre lo que hacemos e identificar áreas de desarrollo y diseñar, por supuesto, una ruta de mejora. Este otro reporte también de la UNESCO de hace unos años, que se llama Reporte de Ciencias de la UNESCO hacia el 2030, pues nada más nos exhibe y nos exhibe y nos sentimos mal, porque sin hacer un análisis profundo nos vemos en una posición de desventaja contra Estados Unidos. Entonces, estos son los indicadores de nuestra producción científica en todos los sentidos, en todas las áreas, chiquita, así como somos los mexicanos, chiquitos en pensamiento. Queremos revertir esto. Vean Estados Unidos, la Unión Europea y China, que ahora es el primer país del mundo, aunque patalee Estados Unidos y no lo acepte. Y bueno, nada más somos iguales que los argentinos, no somos iguales de buenos en fútbol, pero sí iguales en investigación. Y seguimos, para vergüenzas no ganamos. Este es un indicador de todas las publicaciones científicas que hay en nuestro país. Y oh sorpresa, no aparecemos aquí, no está la Secretaría de Educación Pública. No estamos, no existimos, porque no publicamos. Y porque lo poco que se publica no trasciende a nivel internacional, porque los investigadores se consuelan con publicar en revistas mexicanas que son nulas en cuanto a factor de impacto. No estamos aquí, no aparecemos. Bueno, pues la Universidad de Guadalajara, de donde somos egresados, esa sí aparece. Pero la Universidad de Guadalajara tiene incentivos para sus profesores de tiempo completo por el hecho de investigar. Nosotros no tenemos, no hay partidas para eso. Por eso dijo Mario Molina en el 95, que el problema de la investigación científica en nuestro país es de dinero, es de recursos y de educación. Es decir, de formación de recursos humanos. Tenemos que entrarle a los posgrados, si no, no podemos hacer nada. Bueno, de acuerdo al Instituto Mexicano de Competitividad para el 2023, pues no estamos tan mal en la inversión en educación básica, comparado con nosotros mismos y con los años previos. Porque si nos comparamos con los demás, de acuerdo a este reporte, Education at Glance, de la OCDE, los indicadores de la OCDE 2022, somos este país, así chiquitito como siempre, porque no queremos estudiar ni investigar. Somos el país que menos invierte por alumno que estudia. Vean todos los demás. Aquí está la línea de referencia. Así las cosas, en Ciencias de la Salud, utilizamos esta imagen que nada más refleja lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Vean el inciso A, lo correcto, y el inciso B, lo incorrecto. Vamos con lo incorrecto. Cualquier parecido con nuestro país es mera coincidencia. Primero la política, eso es lo que importa en nuestro país. Después, en este caso, la salud. Y hasta el final se crea la ciencia, cuando debe ser exactamente a la inversa. Primero hay que estudiar. Segundo, ofrecer salud. Y al final, las políticas. Ojo, en plural. Yo adapté esto a nuestro entorno. Esto es lo mismo. Con nosotros, primero la política, en educación, los procesos de enseñanza, aprendizaje, después y hasta el final el estudio, porque así somos nosotros. Cuando deberíamos primero prepararnos, capacitarnos, luego aplicar el proceso de enseñanza, aprendizaje y después crear las políticas a favor de las y los niños. Cierro mi intervención con esta frase de Paulo Freire. No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos la oportunidad de compartir esta experiencia de una unidad de investigación educativa que nace en la Escuela Secundaria Mixta 56, con el ánimo, precisamente, de revertir el orden imperante de la educación. Creemos que se puede construir la educación de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Hemos tenido esta experiencia, esta no es la presentación, viene en la USB. Y precisamente, nos hemos cuestionado algunos temas que nos expone de manera muy puntual el doctor Gavino Cervantes, quien es maestro y coordinador académico de nuestra institución educativa, sobre esta posibilidad. ¿Por qué como docentes pareciera lejana la posibilidad de decir publicamos libros? ¿Por qué? ¿Por qué si existe esa cultura, esa visión, esa formación e incluso ese apoyo económico para que así sea en otros países? ¿Qué nos aleja de ello? Esa sería, digamos, en parte la reflexión. ¿Qué nos aleja como trabajadores de la educación? ¿El dinero nos aleja realmente la formación? Porque ayer lo preguntábamos en la presentación del libro, ¿cuánta gente con maestría y doctorado tenemos aquí? Por ejemplo, levante su mano, ¿quién tiene maestría y doctorado? Ese potencial lo encontramos en todas las escuelas. En todas las escuelas hay gente con maestría y doctorado. ¿Por qué no hay producción científica? Hay un tema muy importante que me gustaría puntualizar, que es, no es lo mismo publicar un artículo, no es lo mismo publicar un artículo científico o un artículo académico a publicar una investigación. El proceso científico, decía el doctor Gavino, es un proceso que requiere una estrategia distinta, un método distinto. En el caso particular de lo que hemos venido desarrollando en la secundaria mixta 56, es precisamente hacer un diseño protocolario, más o menos trabajos de 50 cuartillas, posteriormente hay que presentarlo ante un comité de ética, ahorita les voy a hablar de esa línea de tiempo. y en otro momento, ese protocolo incluye un instrumento el cual se aplica. En el caso de una de las experiencias que hemos tenido, la aplicamos 1.600 veces para poder obtener datos y resultados. Y no nada más se queda ahí el tema, hay que llevarlo a que se interprete, para eso hay un software y nos hemos vinculado con un equipo especializado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Permítanme tantito, vamos a ver si podemos resolver este asunto. Ah, no, 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 aquí está la memoria. Si me permites. Ya te la mandé por correo. Es la que les mandé por correo. Una disculpa, eh. No, yo creo que la borró ayer este Guillermo. Bueno, yo te la estoy mandando por correo. ¿Quieres mandar? Bueno, estas preguntas que nos llegamos a hacer, entonces nos han llevado a vivir esta experiencia. Importante la reflexión que se hace sobre el tema educativo, porque si nosotros vimos la menor cantidad de investigaciones que se hacen a nivel nacional comparado con otros países, curiosamente el tema y el escenario educativo es dentro de esa minoría lo más bajo que se investiga a nivel nacional. En pocas palabras, la ciencia educativa no se investiga, no se hace ciencia educativa. Entonces, eso para nosotros fue un reto, decir, oye, está triste el escenario, pero es un reto importante, lo cual implica que es un área de oportunidad, lo cual nos lleva a pensar que es un campo fértil y creo que es una gran oportunidad que tenemos los docentes y las docentes de Jalisco de poder empezar a generar esa diferencia dentro de la escuela, en el aula, porque como decía el doctor, no es lo mismo estar como estatua de marfil, no sé cómo le llamó doctor ahí el término, porque nosotros estamos implicados en el día a día, estamos implicados en el aula, en el fenómeno educativo, en la acción, en lo que se vive día a día en la escuela y creo que el poder hacerlo desde adentro hace una gran diferencia y es lo que hemos buscado llevar a cabo. ¿Sí se pudo ya? ¿Para poder continuar? ¿Sí se pudo ya? Y bueno, ahorita yo quisiera mostrarles, ahorita que se pueda subir la presentación, una línea de tiempo de cómo hemos desarrollado parte de esta experiencia. Me gustaría mucho comentarles que no es nada más mandar la publicación o el artículo, que implica obviamente un proceso de investigación y ya, sino que hay todo un proceso y dinero implicado en ello. Este tema ha sido una gran experiencia para nosotros. Cuando quisimos adentrarnos en este mundo, nos dimos cuenta que por ejemplo, para poder llevar a un nivel internacional un trabajo académico, se requiere que esté certificado por una empresa que cobra en dólares y no es barato que te traduzcan una de estas empresas, un trabajo académico, cuesta aproximadamente 500 dólares. Entonces, bueno, les decía hace ratito, ya se ve aquí la gráfica, miren, la elaboración del protocolo, que sería el primer paso, 50 cuartillas aproximadamente es lo que se presenta de protocolo. Posteriormente, se entrega el protocolo a alguna de las instancias oficiales para tener el visto bueno de su aplicación. Ahorita, creo que el proyecto Recrea, el seminario de investigación, ha hecho un gran trabajo porque ya existe un comité de ética que antes no existía y existe ahora no nada más el comité de ética, sino también un comité de publicaciones. Entonces, este medio es, digamos, la instancia adecuada para que se puedan validar este tipo de procesos. Posteriormente, una vez teniendo el oficio de aceptación de que se pueda aplicar el protocolo, procedemos a aplicarlo. Se aplica el instrumento validado, esto, por ejemplo, nosotros en el 2020 trabajamos una escala de miedo, esta escala ya se ha aplicado en otros países. Pedimos autorización del autor de la escala, nos contestó por correo electrónico que podíamos aplicarla y aplicamos la escala del miedo en este caso al COVID-19 la aplicamos a alrededor de 1.600 trabajadores, fue digital en ese momento. Por supuesto que esto si se aplica a menores de edad requiere el consentimiento informado del padre de familia, sobre todo a nuestro nivel que trabajamos con niños o jóvenes que terminan siendo menores de edad. Una vez teniendo el consentimiento informado, pues procedemos a el trabajo del equipo de análisis de datos con un software que se denomina SPSS en su última versión y la elaboración del manuscrito final. Esto es un reto, miren, cuando nosotros nos dimos cuenta que este tema de las ciencias, de la interpretación de datos, el análisis de datos, la estadística, era todo un proceso complejo, pues nos vimos limitados como equipo de trabajo y decidimos tocar puertas con un equipo de investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Hospital Civil que tienen la amplia experiencia en el tema de interpretación de datos y oh sorpresa, nos dijeron que sí, claro que sí. Nosotros como una escuela pública dijimos, órale, está chido que te den esa apertura y que tengas ese apoyo porque esto es una ciencia, para mí es un área de respeto esto que les estoy comentando. Una vez que se hace la interpretación de datos se produce el manuscrito final y se manda la traducción, este texto o redacción de estilo pues que termina siendo ese proceso se hace con una empresa extranjera, ahorita en uno de los trabajos que les voy a mostrar se mandó a una empresa de Australia y costó aproximadamente 500 dólares que pagamos entre el equipo que aparecemos dentro de los autores. El trabajo terminado, ya que está terminado, se manda a la revista internacional, por ejemplo el primer trabajo se envió al International Journal of Mental Health and Addiction es una revista estadounidense que está digamos indexada en plataformas como Springer y PuffMed pero este proceso requiere otras fechas está la fecha del envío está la fecha de la recepción del trabajo porque pueden decirte ya lo recibí en un mes o en tres semanas depende del trabajo que tenga la casa editora está la fecha de aceptación que te dicen te acepté sí pero vas a corregir esto o esto rara vez te acepté sin correcciones aceptado como me lo mandaste y o no te lo acepto te lo rechazo después viene la fecha de publicación online o sea cuando lo suben a sus plataformas en digital y al último puede transcurrir un año o meses la fecha de publicación en la edición de la revista que puede ser en físico y digital también la que sigue en caso de ser aceptado aquí viene la otra parte se pagan derechos del editor y es variable nosotros llegamos a pagar mil doscientos dólares en el primer trabajo y el más reciente que se fue hasta Suiza y que está ahorita en una editorial que tiene su sede en Basilea nos va a costar dos mil quinientos francos aproximadamente cincuenta mil pesos ustedes dirán pues que por qué este tanto sufrimiento verdad pero eso cuesta y eso sale de nuestra bolsa del equipo que colaboramos y trabajamos en este proceso se tiene a su cargo en este caso esta empresa esta editorial MDPI es de Basilea Suiza la que sigue por favor bueno que hemos hecho nosotros comunidad de investigación este fue el primer trabajo miedo al COVID-19 en personal de secundaria se mandó a la editorial Springer el International Journal of Mental Health and Addiction aquí aparece el doctor Gavino su servidor el maestro Manuel y parte del equipo que les comento con el que hemos hecho esta sinergia de trabajo ahí estamos ahorita en este momento este trabajo está incorporado a la base de datos de la Organización Mundial de la Salud este trabajo lo comenzamos a finales del 2019 lo concretamos en 2020 y hasta enero del 2021 salió publicado es un proceso lento si es un proceso costoso si para mí es algo muy satisfactorio la que sigue esta publicación del DAS 21 es una publicación que aborda con jóvenes adolescentes de nivel secundaria el tema de una escala de depresión ansiedad y estrés ya fue aceptada está en proceso con algunas modificaciones nos han requerido unas modificaciones de hecho ayer nos llegó otro correo recientemente esta recepción con observaciones está trabajando pero ya está aceptado aquí está una digamos un esquema de la revista aquí aparece su servidor el maestro Manuel doctor Gavino aquí aparece el nombre de la secundaria mixta 56 Juana de Asbaje y bueno estamos muy contentos también por este logro la que sigue este es otro trabajo que también está en vías y en proceso ya presentamos el protocolo aquí está el protocolo presentado 50 cuartillas aproximadamente que incluye por supuesto una una escala de aplicación un digamos un una un instrumento que vamos a aplicar que esto puede ser en físico en digital ya nos platicará Manuel de esa experiencia la escala tiene que ver con un fenómeno post pandemia que se llama fear of missing out que no es más que el miedo de los jóvenes a desconectarse de las redes sociales y los dispositivos y que estamos abordando esos temas de interés socioemocional por obvias razones de lo que vivimos todos los días en las escuelas la siguiente recién presentado el día de ayer el libro educación en tiempos de pandemia producto también de un equipo no están todos no nos acompañan todos pero parte del equipo es también nuestro supervisor de zona el maestro Amaury otro director y por supuesto algunos agregados se han acercado compañeros y compañeras de educación básica que están muy interesados y que este este libro está en digital si alguien le interesa vamos a estarlo regalando con mucho gusto también hemos hecho algunas publicaciones locales aprovechando estas vías tan importantes que abre Recrea que abre la Secretaría de Educación Jalisco para publicar en lo local aquí tenemos un artículo sobre lo que es la investigación educativa que habla precisamente de esa experiencia publicada en el 2021 marzo del 2021 y que está también en digital lo pueden ver en las páginas de la Secretaría de Educación Jalisco y en proceso la que sigue en proceso ahorita pues estamos atendiendo también convocatorias de octubre enviamos su servidor el doctor Gavino un par de artículos locales tenemos confirmado en la Universidad de Sao Paulo en el campus Marilia de Brasil un artículo de 20 cuartillas sobre el desarrollo de talentos en jóvenes de educación secundaria ahorita en este momento estamos en el desarrollo del protocolo de investigación el nivel de autoestima en los adolescentes utilizando una escala que es la escala de autoestima de Rosenberg y estamos también trabajando en un segundo libro con una universidad extranjera esto va a ser sorpresa para finales del año entrante esperemos tener concretado el proyecto la que sigue ya para cerrar yo quisiera comentarles que muchas veces el emprendimiento o las acciones de innovación dentro de las escuelas parecen como que deben darse en escenarios ideales y ustedes saben cómo son las escuelas públicas se vive un tema constante de cambio necesidades problemáticas es muy absorbente el tiempo y no podemos esperar escenarios ideales para poder emprender para poder innovar para poder llevar a cabo proyectos como lo es una unidad de investigación nos hemos dado el tiempo en medio de todo este caos nos damos los tiempos para tener reuniones buscamos a veces espacios digitales de reuniones para después de la jornada laboral fines de semana se requieren muchas horas de trabajo pero bueno ahí está el resultado me parece que es un reto y una experiencia hermosa que podemos compartir esta mañana con ustedes lo cual agradezco mucho es cuanto muchas gracias sí bueno pues yo me siento muy afortunado de poder formar parte y estar al lado aquí del doctor Manuel Maciel y también del doctor Gavino la verdad es que esta aventura ha sido muy enriquecedora el poder contar con la presencia de todos ustedes que de alguna manera estamos aprovechando la oportunidad que Recrea nos brinda creo que dejen claro que la docencia en Jalisco se está haciendo diferente yo creo que el atrevernos a realizar algo diferente y salir de las cuatro paredes que son nuestras aulas ya marcan una diferencia y aquí viene no los viajeros y sus motivaciones de donde surgió esta idea loca de querer hacer una publicación y de meter las manos en la investigación desde la escuela pública creo que nos queda claro que la mayoría de reformas y todo lo que baja al docente de grupo viene de niveles muy altos niveles donde los investigadores trabajan detrás de un escritorio y la información que reciben de nosotros está basado simplemente en números esas calificaciones que nosotros emitimos es el insumo con el que ellos empiezan a tomar decisiones y creo que ya estamos en un buen momento gracias a las nuevas tecnologías al docente fresco que hoy está en las aulas que podemos nosotros marcar la pauta de cómo debe de ser la educación en México y no solo en México sino también en el mundo esta aventura que emprendimos me recordó un tanto a esta esfera el aula encerrada el maestro en su microesfera trabajando a veces un tanto solitario por el miedo a que el colega se entere que no sé una terminología o que no conozco o domino alguna corriente pedagógica creo que lo importante es salir atreverse y el área docente es muy amplia el espectro docente no nada más es lo que trabajamos con los alumnos creo que hoy hay la posibilidad de poder llevar a la docencia a otro nivel por aquí comento que hay más de 24 millones de alumnos y alumnas en todo México y en Jalisco hay más de 2 millones de alumnos imagínense ustedes la cantidad de experiencias que nosotros podemos estar recibiendo día con día en el aula y llegan nuevos alumnos salen y hay papeles que nos pide la secretaría hay evaluaciones que hacemos y esto se sepulta y los que siguen y los que siguen ahí hay un caldo de información súper importante que creo que tenemos que aprovechar y parte de eso fue la motivación aquí del equipo recuerdo que en algún momento una plática el director dijo es que esto es importante aquí está pasando algo y se está yendo literal al archivo muerto empezamos con el tema de la investigación sin imaginarnos siquiera que esta era una aventura de veras titánica y ya con la experiencia del doctor Gavino pues fuimos dándonos cuenta que eran varios peldaños los que teníamos que subir ya lo platicaron ellos a mí me toca platicar un poco acerca de cómo fue que pudimos encuestar a 1.600 jóvenes padres de familia pudimos encuestar a 1.500 alumnos y créanme que son más las puertas que se cierran cuando uno toca que las que se abren pero la verdad es que con una que se abra es suficiente para meternos por ahí hicimos primero el ejercicio porque incluso para poder generar las preguntas para estas encuestas es todo un reto porque se tienen que basar en algunos instrumentos internacionales que ya fueron avalados y al momento de hacer la traducción al español muchas veces no coincide el término con la idea que queríamos transmitir pero también no la podemos cambiar a consideración propia tuvimos que hacer ciertos ajustes y pedimos permiso para hacer estos ajustes a los autores de dichos instrumentos esperar a que nos respondieran para poder armar todo el todo el cuestionario para que nuestros alumnos y padres de familia pudieran entender la idea de lo que queríamos recibir como respuesta ese fue un gran reto porque fueron varias horas de sentarnos repetir las preguntas a ver cómo lo sonaban maestro usted que viene aquí a ver venga que entiende por esta pregunta no yo entiendo no se entendió otra vez después viene el otro tema cómo vamos a difundirlo Facebook vamos a pautar una publicación vamos a pagar para que los los padres de familia puedan ayudarnos a responder estas encuestas bien emocionados porque ya habíamos pagado fin de semana cuántos llevan ciento veintitantos ay híjole no creo que no está funcionando segunda estrategia porque igual pudimos haber dicho no es que esto no funciona vamos a darle ahora por otro lado dejamos el trabajo en Facebook y a la par buscamos el apoyo de todos los directivos de colegas maestros para que nos ayudaran a difundirlo de alguna manera la red que se tejió de apoyo por parte de nuestros colegas fue fundamental para haber podido conseguir esa cantidad de padres de familia encuestados y no les digo el tema de las encuestas les digo el tema de lo que se pudo obtener de esta información quiero decirles que tuvimos la noticia de que hay gente que está estudiando el tema de la pandemia en educación que nos escribió para agradecernos y para pedir permiso de utilizar esta información para una para una investigación que estaban realizando en realidad es mucho el trabajo es trabajar fines de semana es trabajar horas extras más aparte el trabajo de la escuela que también se tiene que hacer y se tiene que hacer bien pero afortunadamente creo que hemos recibido el apoyo del personal que trabaja en nuestra escuela para poderle dedicar también este tiempo extra a lo que tiene que ver con la investigación entonces yo creo que aquí se abriría la invitación para que algunos docentes que nos gusta estar frente a grupo sigamos haciéndolo de esa forma algunos docentes a lo mejor los tenemos impartiendo talleres los sigamos haciendo de esa forma y habremos otros que a lo mejor nos sumemos al tema de la investigación pero lo que sí es que se tiene que hacer algo y creo que nosotros el trabajo que realizamos con los alumnos es de gran impacto vamos dando el siguiente nivel y vamos dejando en alto la labor que realizamos como docentes yo les agradezco maestro, doctor y a ustedes por darme la oportunidad y creo que con esto cerraríamos no sé preguntas y respuestas 10 minutos de preguntas y respuestas gracias muchas gracias alguien de aquí que esté aquí presente del público que quiera hacer alguna pregunta o comentario a los panelistas tenemos aquí a la compañera si gusta maestra acercarse para acá por favor ya le van a dar el buenas tardes buenas tardes compañeros y compañeras agradezco aquí ya me escuchan bueno decía buenas tardes a todos y todas felicito al grupo de investigadores de educación básica me parece muy interesante el trabajo que ustedes están realizando sobre todo en este caso sin recursos porque me doy cuenta que la investigación en México en general y en particular en educación básica pues digamos que está como en una situación embrionaria y que esas pues dificultades muy grandes tienen que ver para llevar a cabo todo este proceso de investigación tienen que ver sobre todo con un esfuerzo y un compromiso y ganas y conocimiento de hacer investigación en el ámbito educativo la pregunta la pregunta concreta es sobre si a partir de estos espacios que está generando la Secretaría de Educación Jalisco podría ser una especie de punto de referencia importante para que se asignaran o sea se buscaran estrategias para que se asignaran recursos a la investigación educativa porque básicamente lo que yo estoy escuchando es que tiene que ver con todo ese compromiso todo ese esfuerzo de equipo de trabajo de recursos humanos de recursos monetarios de recursos materiales etcétera pero creo que eso es un buen momento para empezar a plantear si este proyecto se inicia con la presente administración a nivel estatal creo que nosotros como profesores estaríamos en una buena posición además de mostrar los resultados de su trabajo que me parece muy interesante de buscar y gestionar estrategias de apoyo para que efectivamente ahora sí la Secretaría de Educación Pública en México figure en esas estadísticas que ustedes están mencionando es mi pregunta si se ha gestionado se piensa se tiene algún plan eso sería gracias gracias sí maestra muy buena su pregunta y su reflexión miren en realidad para el tema de educación básica no existe una partida como tal este tema lo ideal sería que existiera en la partida para poder hacer este tipo de publicaciones por ejemplo que se apoyara en lo que es la traducción de un manuscrito o y o en el pago de los derechos del editor eso sería lo ideal en lo que se puede ir concibiendo de parte de un sistema educativo que está en proceso de renovación en donde como comentaba el doctor Gavino prevalece un orden de las cosas pues nosotros lo que queremos compartir con ustedes es que sí se puede obviamente autofinanciado y obviamente bajo ciertas condiciones que sí son precarias nos gustaría producir más el reto era producir tres investigaciones por año pero cuando te das cuenta de la complejidad del proceso nos está dando más o menos una por año entonces lo ideal sería eso maestra sin embargo una de las preguntas que yo les hacía era ¿por qué no investigamos? una por la parte económica y dos también esa que sí nos corresponde es por cultura porque en otros países sí se hace a lo mejor hay más apoyo a lo mejor hay más subsidio para esa actividad pero nosotros lo podemos empezar a hacer no requerimos necesariamente dinero para empezar a publicar a generar ciencia desde la escuela ya para llegar a una publicación internacional sí entonces digamos que debemos ir compaginando considero ambas partes el cambio de paradigma de cultura como profesionales de la educación aunado a que el propio sistema vaya tomando en cuenta esto para que genere apoyos económicos son ambas facetas maestra considero yo gracias tenemos alguna otra pregunta del panel aquí tenemos una más sí si quieren les presto este buenos días este primero que nada felicitarlos por el trabajo ayer me tocó estar también en la conferencia de la presentación del libro y me parece que la Juana de Asbaje ha sentado precedentes para generar pues nuevos nuevas formas de trabajo y sobre todo que esperemos que esto que están presentando llegue a otros directivos para que promuevan la investigación desde la escuela porque sin embargo digo necesita el apoyo de los directivos para poder producir investigación mi pregunta es cómo ha impactado la unidad de investigación de la Juana de Asbaje en los maestros que no están involucrados dentro de la misma unidad cómo se han visto impactados el resto del colectivo de su secundaria para empezar maestra no hay una una cultura de la investigación en el nivel de educación básica no no existe luego tiene que ser un gusto muy personal hay que disfrutar de la investigación para poder hacerla y hay que ponerle alma, vida y corazón tiempo, dinero y esfuerzo dinero de nuestro bolsillo no hay partidas especiales ya se comentó claramente y por supuesto que se han acercado docentes con nosotros a preguntar qué se está haciendo cómo se está haciendo y y nos gustaría que hubiera más interés todavía pero el interés sólo surge particularmente cuando hay algún incentivo si no hay incentivo no hay no hay mucho interés y el otro camino es hacer posgrado es la investigación va paralelo al posgrado porque te tienes que graduar con una investigación y las universidades públicas solicitan para poderte graduar que tu trabajo de investigación termine publicado en alguna parte con eso te gradúas es parte parte del esquema si si se han acercado ayer se acercó otra persona con nosotros de otra institución a a preguntar y a ver si había oportunidad de acercarse este es trabajo de equipo no es trabajo individual la investigación no no se hace con una sola persona somos alrededor de 15 investigadores todos de esos la mitad somos miembros del sistema nacional de investigadores y otros más están aspirando en los próximos años a a pertenecer al sistema y bueno el sistema el CONACYD de donde depende el SNI si nos da un apoyo apoyo que apenas alcanza los demás tienen que poner de su bolso entonces claro que ha impactado hay mucho interés hay inquietud hay curiosidad por preguntar pero definitivo habría que ser ya sea o sobre todo a través de estudiar un posgrado ese es el camino más más cercano a la investigación gracias doctor una última aportación maestra si buenas tardes este yo si quiero preguntarte a mi me encanta el proyecto me encanta y de hecho son inspiración para mi yo siempre lo he dicho desde que los conozco son una inspiración para mi como directivo pero si me gustaría escuchar como directivo como insiste para romper esta esfera con los compañeros con los docentes porque yo he estado trabajando con mi con mi equipo de trabajo y esta parte del motivarlos si si hay uno dos tres compañeros que se motivan en esta parte de la investigación pero luego llega ese freno y de repente esa esfera que ponemos de la que hablaba el compañero Emanuel esa esfera de desde aquí no te pases aquí no te metas o de aquí ya no me atrevo a como insiste como directivo para poder jalar a este personal para poder motivar para poder ser ese motivo pues mira en todas las escuelas hay un potencial de sobra somos los maestros mexicanos especialistas en resolver problemas somos y sobre todo en Jalisco somos excelentes docentes y yo tengo en el caso particular de nuestra escuela tenemos excelentes maestros buscamos siempre poner por adelante el trabajo y los proyectos para el caso particular desde este proyecto y aquí hay varios maestros de la institución aquí está Carlos está Margarita está David está por acá el maestro Jesús Soraya comentarles se les hizo la invitación a todos obviamente en el marco de nuestras posibilidades de nuestros gustos personales de nuestras afinidades para estos temas en particular pues algunos se acercaron no todos creo yo que cualquier proyecto en la escuela si lo vamos a ejecutar nosotros como equipo directivo con docentes pues tiene que manejarse de manera tal en donde se abran las puertas y nosotros encaminar el proyecto a que vaya a buen puerto pero no obligadamente entonces así como yo decir a ver los de español van a sería lo peor ahí yo creo que perdería el encanto eso entonces se han acercado por ejemplo el maestro Osvaldo Mauri que no está aquí presente que estuvo cubriendo interinato en la escuela que ahorita ya no está con nosotros la asignaron horas en otro lado él se sumó es parte de los coautores del libro entonces esto tiene que funcionar con la voluntad con la posibilidad personal y los tiempos yo creo que es la mejor fórmula y eso es lo que nos ha funcionado Angélica gracias el maestro Manuel quiere agregar un detalle nada más antes de cerrar creo que también parte de lo que le reconozco al director de la 56 es el hecho de que veo que se ve todo como un equipo de fútbol o sea no todos pueden ser el que vaya y cuida la portería o sea realmente para que la unidad de investigación funcione o para cualquier otro proyecto pueda funcionar en una escuela claro que tiene que haber gente que esté frente a grupo y claro que ellos a lo mejor no van a poder estar en otras actividades igual va a haber docentes que como ya lo decía el director y lo decía el doctor tienen el perfil y les llama la atención el tema de la investigación pero definitivamente tengo por seguro que si el personal está en la escuela aunque no esté trabajando de manera directa en tu proyecto está trabajando en el proyecto porque el proyecto debe ser integral bien le damos un fuerte aplauso a los panelistas y a continuación les daremos un reconocimiento que es un diploma al doctor Manuel Maciel Saldierna al doctor Gavino Cervantes Guevara y al licenciado Emanuel Elizondo se le está dando también el libro de investigación desde la perspectiva de Recrea en el cual ustedes también pueden consultar en la página de CEMEC de manera digital muchas gracias